En esta lección hablaremos sobre las fechas de vencimiento en Excel y para eso utilizaremos algunos ejemplos. Tenemos los siguientes datos, donde en la primera columna contiene la fecha de inicio de un producto. En la segunda columna contiene la duración. Ahora necesitamos en una tercera columna que nos permita calcular la fecha de vencimiento del producto. Si la columna de duración está en días, entonces el cálculo es muy sencillo porque solamente necesitamos sumar ambas columnas para obtener la fecha de vencimiento. Entonces en la celda C3 ingresamos la siguiente fórmula. Primero el signo igual, seguido escribimos la celda A2 que contiene la fecha de inicio o también podemos hacer clic sobre ella para referenciarla. Luego el signo más para sumar los días que se encuentran en la celda B3. Nuevamente podemos escribir B3 o hacer clic sobre ella. Finalmente presionamos Enter o clic al check que se encuentra en la parte superior en la barra de fórmula para introducir la fórmula. Como podemos observar Excel nos devuelve la fecha fin, que viene a ser la fecha de vencimiento, es decir la fecha después de 25 días de duración. Por el contrario, una duración en meses nos obliga a utilizar algunas funciones de Excel para obtener el resultado correcto. La primera función que utilizaremos será la función fecha, la cual nos ayuda a obtener una fecha en base a un número de año, mes y día. Esta función será clave para calcular la fecha de vencimiento de nuestro ejemplo, porque es precisamente el segundo parámetro de la función, es decir los meses, donde haremos la suma de la duración del producto para obtener la fecha de vencimiento correcta. Pero iremos paso por paso. Primero, en la celda C7 insertaremos la función fecha. Clica FX, se abre el cuadro de diálogo de insertar función, seleccionamos la categoría fecha y hora y luego de la lista seleccionar una función, ubicamos a la función fecha. Doble clic sobre ella para abrir el cuadro de diálogo de argumentos de la función. El primer argumento de la función fecha es el año, por lo que utilizaremos la función año para extraer el año de la fecha de inicio. Escribimos el nombre de la función año. Recordemos que esta función nos permite extraer el año de una fecha. Seguido abrimos paréntesis y luego ingresamos el argumento de la función año, que es el número de la serie, es decir, la fecha de la cual se va a extraer el año. Este número puede tener tanto el formato de fecha, como es en este caso, que la fecha se encuentra en la celda A7. Hacemos clic sobre ella o podemos escribir directamente el nombre de la celda A7. Seguido cerramos paréntesis. El siguiente paso en este procedimiento será extraer el mes de la fecha de inicio. Para ello utilizaremos la función mes. Además debemos sumarle el número de meses de la duración. Esto hará que Excel sume los meses necesarios que necesitamos para llegar a la fecha de vencimiento. Entonces pasaremos al siguiente argumento que es mes. Aquí escribiremos el nombre de la función mes, porque esta función nos va a devolver el número del mes correspondiente al número de serie, es decir, de la fecha. Entonces en el argumento mes de la función fecha debemos escribir la función mes. Luego abrimos paréntesis y como argumento de la función mes debemos indicar la celda que contiene la fecha de inicio. En este caso la fecha se encuentra en la celda A7. Hacemos clic sobre ella o podemos escribirlo directamente. Cerramos paréntesis. A continuación debemos indicar el signo más, porque deseamos sumar la duración. En este caso la duración de meses se encuentra en la celda B7. Podemos hacer clic sobre B7 o escribir directamente B7. De esta forma estamos sumando a los meses los dos meses de duración que tiene el producto. El paso final será extraer los días de la fecha de inicio con la función día. Entonces pasamos al tercer argumento de la función fecha que es día. Aquí utilizaremos la función día para obtener el día de la fecha introducida como argumento. Entonces escribimos el nombre de la función día, abrimos paréntesis y como argumento de la función día ingresamos la fecha de la cual extraeremos el día. En este caso la fecha se encuentra como sabemos en la celda A7. Hacemos clic sobre ella y luego cerramos paréntesis. Después de ingresar todos los argumentos de la función fecha, clic al botón aceptar. Excel hará los cálculos adecuados por nosotros y nos devolverá la fecha de vencimiento al transcurrir el número de meses especificados, es decir después de dos meses. Es importante notar que la función fecha ajusta automáticamente el año en caso de que sea necesario. En nuestro ejemplo, al sumar dos meses a la fecha del 30 de diciembre de 2021, forzosamente tendrá que dar como resultado una fecha en el año 2022 y Excel ha realizado el cálculo correctamente. En caso de que tuviéramos la duración del producto en años, entonces debemos hacer un procedimiento similar al anterior, solo que la suma de la duración se debe incluir en el primer argumento de la función fecha, que es el parámetro para el año. Por ejemplo, si necesitamos obtener la fecha final o de vencimiento del producto, que tiene como una fecha inicial el 30 de diciembre del 2021 y una duración de cinco años, entonces para calcular la fecha fin o fecha de vencimiento, en la celda C11 insertaremos la función fecha. Como sabemos, pertenece a la categoría fecha y hora. Ubicamos a la función, doble clic sobre ella, para abrir el cuadro de diálogo de argumentos de la función. En el primer argumento, año, utilizaremos la función año para extraer el año de la fecha inicial y sumaremos los años de duración. Entonces, escribimos año, abrimos paréntesis y como argumento ingresamos la fecha de la cual extraeremos el año, que es la fecha inicial. Clic sobre la celda que contiene la fecha inicial, que es A11, o también podemos escribir el nombre de la celda. Seguido, cerramos paréntesis y a continuación debemos sumar los años de duración. Colocamos el signo más y luego la celda que contiene la duración en años, que se encuentra en la celda B11. Hacemos clic sobre ella o podemos escribir el nombre de la celda directamente. En el siguiente argumento, que es mes, lo obtendremos con la función mes. Igual que en el caso anterior, debemos escribir el nombre de la función, que en este caso es mes, abrimos paréntesis y luego como argumento la fecha de la cual extraeremos el mes, que es la fecha de inicio, que es la celda A11. Hacemos clic sobre ella, cerramos paréntesis. Finalmente, en el tercer argumento día, tendremos como argumento a la función día. Entonces escribimos el nombre de la función, día, abrimos paréntesis y su argumento de la función día es la fecha inicial, es decir, la celda A11. Hacemos clic sobre ella o podemos escribirlo directamente. Cerramos paréntesis. Después de ingresar todos los argumentos de la función fecha, clic al botón aceptar. Excel nos devuelve la fecha de vencimiento al transcurrir el número de años especificados, como podemos ver. De esta forma nosotros podemos utilizar la función fecha combinada con la función año, mes y día en Excel. Y en las próximas lecciones seguiremos viendo más temas. Gracias por ver el video.